¿Puede haber horas del día que sean mejores que otras para rankear? Y si las hay, ¿cuáles crees que son? La mejor hora no es cuando los planetas se alineen y el dios de Soloku te bendiga para no encontrarte trolls. Debéis dejar de pensar con esta mentalidad. La mejor hora para jugar siempre va a ser la que te permita a ti jugar con tu mayor concentración y estado emocional. En este vídeo te voy a presentar qué nos cuenta la investigación científica respecto a en qué horas del día nos concentramos más y analizamos mejor las situaciones. Lo más interesante que he descubierto es que diferentes capacidades cognitivas mejoran dependiendo de la hora del día. Capacidades como la memoria parecen funcionar mejor durante la tarde-noche, mientras que otras, como el tiempo de reacción y la velocidad, parecen funcionar mejor durante la mañana. Si analizamos con más detalle en el caso de la velocidad y el tiempo de reacción, parece que tenemos un pico muy bueno durante la mañana, que baja ligeramente durante la media mañana y la hora de comer, pero que ya disminuye considerablemente durante la tarde, y luego se incrementa de nuevo llegando a la tarde-noche. En el caso de la concentración y la lógica, parecen seguir un patrón similar, donde se mantienen estables según el día progresa, pero tienen un bajón durante la tarde, recuperándose más adelante en la tarde-noche. Si te es imposible rankear durante las mañanas, no te preocupes, ya que ahora te voy a explicar cómo encontrar una buena hora donde estés en tu máximo rendimiento. Cómo la hora del día afecte a nuestro rendimiento está controlado por nuestro reloj interno o ritmo circadiano, y cada uno tenemos uno diferente, esto se conoce como cronotipo. Hay personas que en efecto se concentran mejor por la mañana, mientras que hay otras que están más alerta durante la tarde. Entonces, ¿cómo puedes saber cuál es la mejor hora para ti? Una manera de analizar cuándo es una buena hora para ti es siguiendo de cerca tu ritmo circadiano. El siguiente estudio analizó el efecto del reloj circadiano, el sueño y la habilidad cognitiva. La parte más interesante del estudio es que consiguieron aislar un componente del ciclo circadiano que ayudó a predecir el rendimiento de todos los participantes, independientemente de qué cronotipo fueran estos. Y esto es que, cuando el cuerpo de una persona llega a un pico de rendimiento circadiano, su temperatura corporal es bastante alta, es decir, encontraron una relación entre la temperatura interna del cuerpo, el ciclo circadiano de esa persona y el rendimiento cognitivo. Durante el día, según nuestro ritmo circadiano fluctúa, nuestra temperatura corporal refleja exactamente esto. En el siguiente estudio lo investigaron. Descubrieron que en momentos en los que la temperatura corporal natural de los participantes era baja, estos tenían un peor rendimiento, comparado con otros momentos del día donde estos tenían la temperatura corporal más alta. Según mencionaron en el anterior estudio, esto se debe a que la temperatura corporal natural refleja el rendimiento metabólico del cuerpo, y esta está controlada por mecanismos relacionados con el ritmo circadiano. No hay que equivocarse y pensar que simplemente calentándonos con una estufa podremos aumentar nuestro rendimiento. En este estudio se refirieron a la temperatura a la que llega tu cuerpo de forma natural en momentos específicos del día. La manera en que yo aplicaría este conocimiento es durante un día entero prestar atención a mi cuerpo y ver en qué horas del día tengo una temperatura corporal elevada. Si estos resultados son consistentes y se repiten durante varios días, entonces sabré en qué momentos del día mi ciclo circadiano está más alerta e intentaré reservar esas horas para rankear. Algo igual de importante que la concentración y el tiempo de reacción es el estado emocional, y más en un juego como el League of Legends, donde se nota muchísimo cuando alguien comienza a jugar emocionalmente. Nuestro estado emocional cambia significativamente dependiendo de qué tipo de lenguaje utilicemos. En este estudio analizaron 800 millones de tweets de la base de datos de Twitter, y descubrieron que la gente tiende a tuitear mensajes más analíticos y orientados a objetivos durante la mañana, mientras que por la tarde vieron que los tweets utilizaban un lenguaje más negativo y existencial. Parece ser que tendemos a ser más lógicos por la mañana y más emocionales por la tarde, por lo que te recomendaría que si notas que tiendes a tiltearte más por la tarde, le des una oportunidad a rankear por la mañana. Si tu cronotipo es de mañana y estás pensando en jugar durante la mañana, hay un aspecto a tener en cuenta. Y es que, cuanto más tarde, mejor. Jugar demasiado pronto podría no ser la mejor opción. El siguiente estudio analizó el rendimiento cognitivo de varios estudiantes de universidad y les preguntó cuándo estos pensaban que rendían mejor. Los resultados fueron tan evidentes que la propia Academia Estadounidense de Pediatría y la Asociación Médica Estadounidense recomendaron que las clases empezaran dos horas más tarde del horario normal, ya que el rendimiento cognitivo de los estudiantes estaba siendo afectado debido a la desincronía del ritmo circadiano. Los resultados de las encuestas que se dieron a los estudiantes reveló que la mayor parte de ellos se sentían más concentrados entre las 11 am y la 1 pm, por lo que te recomendaría que tuvieras estos datos en cuenta a la hora de decidir sobre qué hora vas a empezar a rankear. Cualquier duda puedes encontrarme en el servidor de Discord. Nos vemos en el próximo. ¡Gracias!